¿Qué es el infarto de miocardio? Después de un infarto de miocardio, se administra una medicación para procurar una disminución del rendimiento cardíaco. Esa medicación lo que procura es una disminución tanto de pulsaciones como de tensión para liberar de carga de ejercicio a ese corazón. Como consecuencia de esa disminución de ese tono, se producen síntomas secundarios no buscados, como es el aumento del cansancio, que en ocasiones hace que el paciente abandone la medicación. Es importante hacerle ver este efecto secundario al paciente para que continúe con la misma medicación y no la abandone, puesto que es una medicación que a la larga salva vidas.